¡Hola a todos! ¡Qué escándalo, baby! Pobre, gorda, bonita, preciosa, más que nada mismo. Anda piensa que estoy picándole los ojos al compañero, pero no, así como pensé en la bolsa. Estoy en la basura no me da, porque cada rato me pensé, ¡ay, no se creen, chiqui! ¡Qué mojón! Y vino aburrida, ¿cómo ven? Trabajando y aburrida. Ahorita voy a que la Wendy, la Lord Farquhar, te doy a hablarme, que para ir al banco, no sé qué problema traigo, creo que el Ron intentó sacarle su dinero que tenía, pero le bloqueó la tarjeta. No se crean, chiquita. No, que sabe que tiene, su tarjeta se bloqueó de la Wendy, pero sabe que esté viva, porque ayer sí creo que estaba el Roni con ella, y se enojaron. Estaban peleados, y creo que el Roni intentó suicidarla, pero no, ya me preocupó porque no me ha marcado. Dijo, vas a verlo, puse cara de galleta. Dije, ¿cómo le dices? Dijo, cara de galleta. Dijo, te voy a comer a mordida. Dije, ¡oh! ¡Ay, no están los trucos! Yo le dije, ¡ah, perro, traes esas! En la cara de galleta. No se creen, bueno, ya viene mi patrón, me va a regañar, ¡bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!